Me cambiaron doscientos agentes Llevárselo preso, que revince que bien te portaste Otra vez se vueló del gobierno, le volvieron a pelar los ojos Se les fue de las manos de nuevo, les quedó claro que es poderoso Sigue dándoles guerras y muletas, ahora se ha vuelto más peligroso Jefe a cargo del comando negro, brazo armado del cartel mafioso A cualquiera se le quita el hipo, cuando el hombre se pone furioso Trae la escuela del jefe 8-9, por los hechos se ha vuelto famoso Con su chana te lanza granadas, es más bravo que un perro rabioso En su troca blindada va y viene, personalmente atiende el negocio Cuando quiere recorre la plaza, no le importa que llegue el soldado Lo acompaña su equipo de casa, un convoy de hombres encapuchados Y aunque lo anda buscando el gobierno, los trabajos se llevan a cabo A la orden compadre tres letras, la tercera no fue la vencida Aquí sigo vivito y coleando, al servicio de la compañía Me tendrán que seguir soportando, mis colegas de la policía Ya conocen mi temperamento, saben bien que yo no ando con juegos Me volví demasiado violento, porque ustedes así lo quisieron Si ya no quieren que haya más muertos, vale más que le bajen de huevos El mensaje lo manda el muletas y lo firma su compadre esteo Pasa de miles el de las tablitas y raide mi nombre verdadero Ahí está pues, el muletas mi copa, complacido